Yo nací bailarín y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín, hay música dentro de mí Yo nací bailarín y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín, hay música dentro de mí Ven a bailar, ven a bailar, házeme patas que quiero bailar Ven a danzar, ven a danzar, llena tu cuerpo de felicidad Yo nací bailarín y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín, hay música dentro de mí Yo nací bailarín y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín, hay música dentro de mí Ven a bailar, ven a bailar, házeme patas que quiero bailar Ven a danzar, ven a danzar, llena tu cuerpo de felicidad Yo nací bailarín y bailando me siento feliz Bailarín, bailarín, hay música dentro de mí Quiero vida mía que me des amor Lléname de besos, dame tu calor Mírame de frente que quiero sentir Tu dulce mirada bien cerca de mí Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor, amor Quiero vida mía que me des amor, lléname de besos, dame tu calor Mírame de frente que quiero sentir Tu dulce mirada bien cerca de mí Quiero que me des amor, quiero que me des amor, amor Quiero que me des amor No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero sí señor Vivir la vida libre como soy No, 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 yo no me casaré Aunque me obliguen siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero sí señor Vivir la vida libre como soy No, 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 nunca yo me casaré No, 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 siempre libre yo seré No, 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 nunca yo me casaré No, 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 siempre libre yo seré ¡Eso! Y nunca me casaré cosita rica No, 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 yo no me casaré Aunque me olvide, siempre me escaparé Soltero quiero ser, soltero sí señor Y la vida vive como soy No, 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 no Nunca yo me casaré No, 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 siempre libre yo seré No, 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 nunca yo me casaré No, 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 siempre libre yo seré El chachito de mi tía, cual tía, de mi tía Clodo mira Que el chanchito tan bonito, pero tan bondadoso Que no sale de chiquero y se va pa' la ciudad Y mi tío es Ruperto, cual tío El marido de mi tía Intranquilo y muy celoso Que te pierdas el chanchito Que te dice al trabajo Y me dice siempre así Cuida el sobrino y el chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo, cuida el sobrino y chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo, cuida el sobrino y chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo, cuida el sobrino y chanchito de su tía No se preocupe que así lo haré Y mi tío, el Ruperto, cual tío, el marido de mi tía Intranquilo y muy celoso, que se pierda el chanchito Que te dice, trabajo, que me dice siempre así Cuide el sobrino y chanchito de su tía Cuídelo, cuídelo, cuida el sobrino y chanchito de su tía No se preocupe que así lo haré Cuide el sobrino y chanchito de su tía Cuídelo Cuídelo